La noche de miércoles deparó una auténtica fiesta en pleno corazón de San Sebastián de los Reyes. En la taberna, el Foro Real tuvo lugar la entrega de premios del segundo concurso de relato corto erótico, un certamen organizado por la librería Pernatel y el supermercado erótico Lease Erotic Store. Con Sol Torres como maestra de ceremonias, la gala tuvo momentos para todos los gustos, primero con la interpretación de música en directo, y posteriormente con las charlas que mantuvieron frente al público Valerita Soh primero y Manuel Montalvo después, ambos autores invitados a esta ceremonia. El instinto lo tiene el animal y lo que se olvida muchas veces es que el practicar sexo nos hace muchísimo más humanos que animales. Imagínate Sol, una persona que no tiene contacto en ningún momento con la otra, el otro, la exterioridad, jamás será humano. Los miembros del jurado escogieron entre más de 100 relatos cortos los dos más destacados, siendo Adolfo Martín el galardonado con el segundo premio por su relato Fantasía de un balcón. El primer premio del certamen recayó en las manos de María Cristina Menéndez por su obra A ciegas, que fue mostrada al público con la voz de Valerita Soh. Aquellos encuentros siempre acababan del mismo modo, pero tenían un incierto comienzo. A Lucas le molestaba que aquella desconocida se marchase siempre tan precipitadamente. Bueno, pues todo ocurrió cuando Pernatel mandó la convocatoria, que dije, bueno, pues voy a intentarlo, porque siempre me ha interesado hacer algo distinto y probar, en este caso un relato erótico. Y bueno, sinopsis, no voy a hacer el spoiler, pero bueno, pues es un ciego que es abordado por una mujer muy fogosa y que quiere sexo con él. Pero fundamentalmente es también cambiar un poco los papeles que siempre ha habido y que de alguna manera sigue empezando, en el que la mujer parece que no puede tener sexo simplemente, que tiene que haber algo más. Y entonces en ese caso he querido dar un poco la vuelta. Y para finalizar la velada, regalos en forma de libros, juguetes eróticos y cenas en el foro para los agraciados del sorteo que cerró una noche de diversión que hizo las delicias de los presentes. Muchísimas gracias.